¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ah, José! ¡Dijo Martín que salga por el burro! Los que salen números nada más se salta un tío, ¿no? ¡Jajajaja! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Pues, a ver, a ver! ¡Pues, a ver, a ver! ¡Pues, a ver, a ver, a ver! ¡Pues, a ver, a ver! ¡Vamos a tocar, Álvaro! ¡Ah! ¡Pues, a ver, a ver, a ver! ¡Pues, a ver, a ver, a ver! ¡Claro! ¡Vamos a tocar! ¡Vamos hasta allá! ¡Pues, no! ¡Vamos! ¡Tengo uno más amor, eh, tú! ¡Vaya el bro, eh! ¡Vamos a un pub! ¡A un puti, querrás decir! ¡Al refugio, para que te enteres! ¡Al refugio! ¡En torre de la beba! ¡A un pub! ¡A un pub! ¡No tiene cocaína ni nada de eso! ¡A un pub! ¡A la puta tu madre! ¡¿Cómo era?! ¡Gracias! ¡Gracias, Lolo! ¡Es un email! ¡Una muestra! ¡No te amo algo! ¡No te amo! ¡No te amo! ¿Qué ha salido tu madre? ¡A un pub! ¡A un pub! ¡Si es tu peor amor! ¡Si! ¡Álvaro, no te pones la cámara! ¡Va vieja! ¡Eso es lo discoteca! ¡Eso es lo discoteca!